Hola a todos, hoy traigo el primer láser CNC del canal, un láser bastante potente capaz de grabar y cortar muchos materiales. Hoy probamos el Ortur Laser Master 2 Pro. Nada más abrir la caja nos encontramos con la máquina totalmente desmontada, así que nos llevará un rato tener la lista. El montaje es bastante sencillo si seguimos las instrucciones que nos incluye. Además, la mecánica de esta máquina es más sencilla que la de una impresora 3D, ya que es el mismo tipo de máquina pero solamente se mueve en dos ejes en vez de en tres. Mientras la monto hablemos un poco de sus características y de las cosas que de primeras me han gustado. Tenemos un área de trabajo bastante grande, concretamente de 40 x 40 cm. Está construida totalmente en metal, sin piezas de plástico ni metaquilato. Cuando la montemos, al igual que en una impresora 3D, es importante tensar bien las correas y ajustar las ruedas excéntricas para que los movimientos y por lo tanto los grabados y los cortes sean precisos. Los cables van muy recogidos, la mayoría en esta cadeneta, lo que hace que no tengamos cables por medio y se vea todo bastante limpio. Este modelo lo podremos adquirir solamente con una potencia de láser, un láser bastante potente de 5,5W, que será capaz de grabar y cortar varios tipos de materiales como vais a ver ahora en este vídeo. Y para terminar podemos ver elementos de seguridad como un botón de paro de emergencia y un detector de llama que apagará el láser en el caso de que detecte fuego. Por cierto, me he equivocado al montar los finales de carrera, si te pasa lo mismo no te preocupes, al conectarlos mal, la máquina los detecta como si estuviesen pulsados. Y lo único que va a pasar es que el láser no se moverá por mucho que lo intentes. Solo hay que cambiar los cables y listo. Y aquí la tenemos. Una vez montado, solo queda proteger la mesa, ya que es muy sencillo estropearla con esta máquina. Te recomiendo usar un tablero grueso de madera, el láser es bastante potente y con varias pasadas por un mismo sitio podríamos llegar a traspasar ese tablero muy fino. Después solo faltaría conectarlo a la corriente y un ordenador mediante USB. También necesitaremos instalar los drivers que los chicos de Ortur nos proporcionan en su web. Y por otro lado necesitaremos algún software para controlar el láser. Existen varios, pero yo he utilizado uno gratuito llamado láser GRBL, os dejo enlaces para descargar todo esto en la descripción del vídeo. Una vez tengamos todo listo, encendemos el láser manteniendo este botón pulsado durante unos segundos. También podemos desactivar la máquina con el botón reset. Y por cierto, recuerda usar gafas de protección cuando estés usando este tipo de máquinas. Ahora abrimos el programa y le damos a conectar. No te preocupes porque es un programa bastante sencillo, con los controles de aquí abajo podemos mover el láser para colocarlo en un punto concreto o hacer home. Y si le damos a este otro botón, nos guardará la posición actual del láser como el punto de inicio. Vale, pues vamos a realizar el primer grabado. Colocamos una maderita de estas de 1mm que nos viene en la caja a modo de muestra. Colocamos el láser y ajustamos la altura. Este cilindro metálico que nos trae es para eso, tiene la altura óptima de enfoque. El láser no tiene una rueda con la que enfoquemos el punto, sino que colocándola a esa altura sabemos que el láser está enfocado. Cosa que me gusta bastante porque me parece menos peligroso, ya que podremos ajustarlo con el láser apagado y sin acercar los dedos al láser. Con el botón frame, el láser se activará a mínima potencia y nos indicará dibujando un cuadrado pero sin llegar a grabar el área que va a ocupar el diseño. Esto nos ayuda a colocar y alinear la pieza para que el grabado o el corte queden donde queremos. Para este primer grabado, he importado una imagen JPG con mi logo. Este primer menú lo suelo dejar tal cual viene, solo juego con estos dos parámetros. Esto es la dirección de las líneas de grabado y esto es el número de líneas por milímetro que va a grabar. Además, aquí tenemos unas cuantas herramientas básicas por si queremos voltear, girar la imagen, etc. Le damos a siguiente y aquí tenemos primero la velocidad del láser, luego la potencia mínima y máxima. La mínima será la potencia que use para los blancos y la máxima para los negros. En este caso la potencia máxima es de 1000, que es igual al 100%, es decir máxima potencia. Y más abajo tenemos el tamaño de la imagen en milímetros. Ahora le damos a crear y ya estamos listos para darle al play y comenzar el grabado. En esta primera prueba he usado una velocidad de 1000 milímetros por minuto y la potencia máxima 400, es decir al 40% de la potencia del láser. Como vemos ha quedado bastante oscuro, así que para la segunda prueba he bajado la potencia a la mitad y he subido la velocidad al doble, por lo que ahora me ha quedado demasiado débil. Entonces he hecho una tercera prueba manteniendo la potencia a 400 como en el primero pero con 2000 de velocidad como en el segundo. Y este resultado parece que me gusta más. Ahora vamos a probar con una foto. Igual, encuadramos la imagen y le damos a grabar. Este caso es más complejo porque el láser crea una escala de grises que dependiendo del material se apreciará más o menos. Lo he probado también en un tablero de DM y queda más oscuro usando los mismos parámetros. Cada material es un mundo y deberemos jugar con la combinación entre líneas por milímetro, velocidad y potencia para conseguir el resultado que queramos. De hecho, creo que este resultado es mejorable ajustando los valores. Continuamos con más pruebas. La funda de mi móvil. Al ser más alta deberemos ajustar la altura del láser y de nuevo lanzamos el grabado. Creo que en este caso me quedé corto de potencia por lo que lancé el mismo grabado dos veces. Vale, pero ¿y si queremos un dibujo a línea o incluso cortar? Bueno, pues entonces necesitaremos un archivo vectorial como puede ser un SVG. El programa reconoce los trazados y se mueve a lo largo de ellos. A baja potencia grabará como en esta madera. O si el material es muy fino como este papel o subimos más la potencia llegaremos a cortar. Ahora lo más interesante es combinar las dos cosas, grabado y corte. He hecho unos llaveros primero grabando mi logo y luego creando el contorno. Esta primera prueba no salió del todo bien porque no tenía el láser correctamente enfocado. Pero en la segunda ya todo perfecto. Como esta madera es más gruesa que un papel, para cortarla nos hará falta dar varias pasadas. Esto lo indicamos aquí, en este caso daré 10 pasadas. Otra cosa muy interesante es crear cajas con esta web. Le podemos dar las millas de la caja, el grosor del material que vamos a usar, el tamaño de las pestañas y varias cosas más para crearla a nuestro gusto. Y la web misma nos creará un archivo vectorial con el patrón para cortarlo con el láser. Un consejo de esta máquina para grabar y cortar, al final lo que está haciendo es quemar, por lo que te recomiendo primero estar pendiente de ella mientras trabaja y lo segundo usarla en un lugar ventilado. Dependiendo del material se creará humo, entonces no es algo que podamos hacer en cualquier sitio. En cuanto a la caja, solo quedaría montarla con un poco de cola y listo. Por supuesto también podremos cortar cartón, primero he realizado unas pruebas para ver que parámetros funcionan mejor. Al final he usado una velocidad de 1000, 1000 de potencia también y dos pasadas. Con esta otra web tenemos varios diseños de packaging personalizables, el funcionamiento es similar al anterior, yo he elegido esta caja con tapa, pero en este caso no ha funcionado tan bien porque esos diseños no están pensados para cartones tan gruesos. Así que he repetido el proceso con este cartón más fino de una caja de cereales, y así mucho mejor. Otra cosa para la que me ha venido genial es para cortar pegatinas, tengo un montón de estas pegatinas cuadradas que encargasen mucho, pero a veces me gustaría tenerlas circulares, así que ahora ya puedo cortarlas fácilmente. Ajustando la potencia consigo cortar la pegatina sin cortar el protector de atrás. Además usando estas maderas como guías puedo repetir el proceso rápidamente. Otro material que he probado a cortar es el fieltro. Primero esta pieza que nos vendría genial para la base de esta lámpara LED que hice en otro vídeo. En su momento utilicé filamento flexible, pero este fieltro sería también una muy buena opción. También va genial para cortar cualquier otra forma más compleja que sería muy laboriosa de hacer a mano con tijeras. Luego también he probado con vinilo adhesivo para hacer pegatinas con mi logo como las que pongo a veces en mis impresoras. Hay que hacer pruebas para obtener un corte limpio, incluso el color del vinilo puede influir en la potencia del láser. Como estamos cortando con luz, un vinilo negro absorbe más luz que uno blanco y por lo tanto se cortará mucho más rápido. Se me ocurrió también intentar grabar algo en una pieza impresa en 3D, y lo he grabado, pero no es algo que quede muy bien. El láser calienta y derrite el material, así que si nos pasamos de potencia podemos llegar a deformar la pieza. Y por último intenté cortar una madera más gruesa, esta de 5mm. Probé con 10, 20, 30 y 40 pasadas a 1000 de velocidad y máxima potencia. Y si, lo llega a cortar, pero creo que este láser no está pensado para esto. Al hacer tantas pasadas carbonizamos los cantos. En un momento puntual nos puede servir, pero no es la herramienta más idónea para cortar este tipo de madera tan gruesa. La gente de Ortur también me ha enviado un accesorio para utilizar el láser en objetos cilíndricos. Se monta fácil, simplemente es una pequeña estructura con unos rodillos y un motor que nos girarán la pieza. Lleva también este soporte que nos ayudará a colocar los para otras cosas como copas tal cual vienen las instrucciones. Para usarlo solo tendremos que elevar el láser. Yo le he apoyado unos tacos de madera. Y luego reemplazar el motor del eje Y por el que lleva el accesorio con los rodillos. Bueno, y cambiar un par de parámetros en el software según nos indican las instrucciones. En la primera prueba me he grabado el diseño al revés y de forma vertical, pero bueno teniendo esto en cuenta solo hay que recolocar la imagen al importarla y no habría mayor problema. Es un accesorio bastante interesante. Podemos ajustar la distancia entre los rodillos para grabar diferentes diámetros de objeto. Se me ocurren cosas como personalizar vasos, bolígrafos, copas… cualquier cosa con forma cilíndrica. Y para terminar le he dado un aspecto más profesional y práctico al láser, añadiendo este tablero de DM con unas escuadras que nos trae en la caja. El tablero lo he encargado a medida, es de 50 x 50 cm. Y lo he sujetado con tornillos con tuerca para poder quitarlos fácilmente por si en algún caso necesitase elevar el láser. Además le he grabado este diseño que he creado de una cuadrícula de 40 x 40 cm con cuadrados de 1 cm, que me ayudará a alinear los objetos a la hora de grabarlos. Y esto es todo, como conclusión deciros que me ha encantado esta máquina, es bastante mejor que el otro láser que tengo, principalmente porque tiene más área de trabajo y el láser es el doble de potente. La verdad es que le dio mucho potencial a este tipo de máquinas y seguramente veáis algún proyecto próximamente en el que lo utilice. Por supuesto tiene sus limitaciones, no podemos grabar y cortar cualquier cosa, pero con los materiales que yo he probado se ha defendido perfectamente. Obviamente no puedo probar todos los materiales posibles en un solo vídeo, pero si estás interesado en que lo intente con alguno en concreto déjamelo en los comentarios y publicaré vídeos en Instagram haciendo pruebas. Y nada más por hoy, recuerda que te dejo en la descripción enlaces a todo lo que he ido comentando en el vídeo, yo también puedes dejarme un comentario con tu opinión o dudas sobre esta máquina. Por supuesto también puedes dejarme un like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.